A ver, cuando tú digas. Ya está, ya estoy. Barájalas, barájalas. Es que está barajando él, ¿eh? Y no estoy barajando él. Tiene el precio todo, ¿eh? Tranquilo. Yo, papi, espérate, cariño. Te lo hago yo, te lo lleno yo. La llave, ¿crees que está bien barajada la barajada? Vamos a cortar. Sí. Ahí, correcto. Bien, Chucky. Perfecto. Ya ves. A ver, Chucky, enseñala. Ahí, perfecto. Ahí está la caja. El truco está aquí. Y ahora vamos. Hay tres formas de barajar la baraja, ¿vale? Está aquí. El doble corte. ¿Vale? Sí, estás ganando todo. No te preocupes. Es mi chintonía aquí. Doble corte. Me pongo la baraja con el tajón y, a favor, yo iré. Ahora, aquí es normal. ¿Vale? Correcto. Y luego está el revuelto hijo del loco. El revuelto hijo del loco, ¿eh? Y lo que va de año, sí. Arriba. Carmen, claro. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que luego lo va a ir a comer una jota, ¿no? ¿Se ve bien? Una jota, ¿no? Arriba. De tal forma, ¿vale? ¿Va bien? ¿Se va viendo bien todo? Perfecto, todo. De tal forma que tenemos. Carta boca arriba. ¿Vale? ¿Se ve bien? Carta boca abajo. Luego la baraja es misteriosa. Siga viendo cartas boca, pero a veces me sale eso. No, y es más, cuando pongamos aquí las mesas, pongo. Que me ha regalado... Hay veces que salen... De tal manera... Esto es un revuelto hijo que es una locura. Yo no sé la misma. Y la carta que no he tenido, ¿dónde está la carta que había visto? De tal manera, había cartas boca arriba, había cartas boca abajo. De tal manera que nos ha hecho soplar, vamos a ponerlas todas abajo. Más o menos... Pero sí, sí, si no, sí. Había un poquito de café y todo. No, no, bien. Pues si ya lo conocemos, ahí. No, no, te lo olvido. Mari, ¿te acuerdas? Ahí va ahí. ¿Tanti? ¿La que era buena Mari? ¿Era esa? ¿Era esa? ¿Era esa? ¡Olé, olé! ¡Olé! Muy buena. Muy buena. Claro, desde aquí...